Villahermosa, Tabasco, 4 de noviembre de 2012. 305 delegados efectivos provenientes de Centro Sur, Teapa, Jalapa y Tacotalpa, se pronunciaron este domingo porque el Movimiento Regeneración Nacional se convierta en partido político. Asimismo, 17 votaron porque continúe siendo una asociación civil, y 5 votos fueron nulos. Al igual que en los anteriores 5 distritos, la abrumadora mayoría de los delegados se manifestó a favor de solicitar a la autoridad electoral el registro como instituto político. La Asamblea del Sexto Distrito Electoral Federal de Tabasco, última del Estado y del país, efectuada en el Salón Blanco y Negro de la ciudad de Villahermosa, estuvo encabezada por los comisionados nacionales de Morena en Tabasco, Rodolfo Lara Lagunas, Aida Elba Castillo Santiago y Andrés Manuel López Beltrán. En cuanto a la elección de los coordinadores distritales, que a su vez fungirán como consejeros estatales y congresistas nacionales de Morena, participaron un total de 30 aspirantes, resultando electos 10. Estos son Jorge Luis García de Dios, Edgar Daniel de la Fuente, María Jesús Bertiz Vidal, Carlos Cabal Zurita, Rosario Hernández Arias, Pedro Hernández Jiménez, Rubén Daniel Lara Sánchez, María Esther Julián Sánchez, Ciprián Jesús Cupil y María Eugenia Falcón García. De esta manera, tras seis congresos distritales, queda integrado el cuerpo de 50 consejeros estatales que el próximo domingo 11 de noviembre participarán en el Congreso donde se elegirá al primer Comité Ejecutivo Estatal de Morena, el cual rendirá protesta en presencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!